Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un DIY super guay Os estoy aquí esperando con todos los materiales preparados Para hacerlo así un poco más espontáneo que normalmente Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de este DIY Se trata de un DIY de decoración Y vamos a hacer un cactus super grande a partir de esto Churros de piscina Esta idea yo la he sacado de Pinterest Os voy a dejar aquí abajo el link directo A el blog de la chica que tuvo esta idea Y de la que yo he sacado el DIY Aunque yo voy a hacer algunas cosas un poquito diferentes Y deciros que el blog está en inglés Pero bueno, os dejo ahí todo porque está super bien el post Tiene un montón de fotos, todo super bien explicado Así que si queréis consultarlo, pues esa es la fuente original La tenéis aquí abajo Pero bueno, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar Y empezamos Para este DIY vamos a necesitar Yeso, palos de madera como estos Un poquito más largos preferiblemente Papel film Un cáter Si puede estar en mejor estado que estos, mejor Pintura amarilla y azul Y también roja y blanca Luego os explico Pinceles Uno de ellos que sea viejo, que no os importe destrozar Una paleta o algo donde mezclar la pintura Agua Una pistola de silicona Guantes de plástico Un rotulador permanente Un bol Espuma de relleno Una maceta Y los churros de piscina Preferiblemente uno más grueso que el otro Yo empecé con este proyecto hace ya un par de días Porque es verdad que es un proyecto súper sencillo Súper fácil de hacer Pero requiere algunos tiempos de espera Porque algunos de los productos que vamos a utilizar Pues necesitan un tiempo para poder secarse No es necesario tanto dejarlo tanto Como yo lo he dejado Que ya te digo, han pasado un par de días o así Pero bueno, pues que ya empecé Para poder seguir con toda esta parte Ahora juntos Entonces Hoy tengo otra espuma diferente A la que os he enseñado en los materiales Y a la que uso en ese primer paso Porque se me gastó Pero bueno, que es exactamente lo mismo Y nada Pues vamos a empezar viendo ese primer paso Y continuamos Lo que hice este primer día Fueron como los rellenos básicos En la maceta Luego como tres bollitos independientes En papel film Y en el final de los churros Como para hacerlos redondos En uno de los extremos Vale, pues yo ya lo tengo todo seco Aquí están mis churritos Que antes he hecho un poco de trampitas En la introducción Enseñándoos el otro extremo Y también tengo Los otros Moñiquitos que hicimos aquí En papel film Que ya se pueden despegar perfectamente Sin ningún problema Y por supuesto la maceta Que ya la estabais viendo desde hace un ratito Aquí está Y así es como ha quedado Entonces ahora lo que vamos a hacer Va a ser instalar los palos aquí Entonces vamos a coger Dos de los palitos de madera Que os he enseñado antes Y los vamos a instalar en la maceta Que la tengo aquí Suficientemente separados Como para que luego quepan los churros Metidos dentro de estos palos Vale, una cosa así Veis que bailan un poco Entonces ahora tendremos que fijarlos De nuevo con espuma Pero de momento Vamos a meter los churros Para ver a qué altura los queremos Y ya fijamos todo junto Tanto los palos a la maceta Como los churros a los palos Vale, tenemos que ver A qué altura queremos que queden Los churritos, vale Entonces Como de alto quiero que sea mi cactus Voy a probar Mejor pasarse Que sea demasiado alto Y luego poder reducirlo Que al revés Entonces yo voy a hacer Un primer corte por aquí Para que mi cactus sea así de largo Que no va a ser tanto Yo creo que esto es demasiado alto No estáis viendo Pero es demasiado alto El otro quiero que sea Un poquito más corto Una cosa a lo mejor así De diferencia Entonces ya tengo Un patrón bastante claro Cuando ya tengo cortado el otro Ahí creo que más o menos lo veis Creo que hay demasiado poca diferencia Así que voy a cortar Un poquito más el azul Entonces ahora voy a coger la espuma Y lo vamos a fijar Por favor os pido Por favor os pido Que os pongáis guantes De verdad Hacedme caso Entonces lo primero Fijar los palos Bien rectitos No quiere Bueno se me ha roto esto un poco No sé No sé qué estoy haciendo Pero sale por aquí En vez de por ahí Pero bueno Lo voy a hacer un poco así Apañado Vale Y también le voy a poner Por los palos Para que se pegue bien A los churritos Ahora una vez lo tenemos todo Más o menos Tendiendo en cuenta Que esto crece muchísimo Cuando se seca Vamos a intentar sujetar los palos De manera que se queden rectos Hasta que la espuma se seque Entonces yo voy a utilizar Estos trozos que me han sobrado Y la pared Para intentar hacer una estructura Arquitectónica Que no se caiga Bueno pues ya está Ya han pasado como dos horas O algo así No está súper súper ultra duro Pero lo suficiente Como para que no se mueva Y como no vamos a tocar aquí abajo Pues no pasa nada Vale pues ahora lo que vamos a hacer Es redondear esta parte Dejarlo como si fuera Como si este tubo acabara redondito Y para eso vamos a utilizar Un cáter Con mucho cuidado por favor Y para eso vamos a ver vale pues yo creo que más o menos están redonditos ahora vamos a ir con la parte un poco más complicada dentro de que vamos a ver tampoco hay que ir a salamanca chicos pero sí que es la parte en la que la podemos liar más parda entonces hay que tener un poco más de cuidado lo que vamos a hacer es esas pequeñas como como relieves que tienen los cactus no que no son planos lisos como esto sino que tienen como pues eso un relieve ahora lo vais a ver mejor porque no conozco la palabra para eso entonces lo primero que vamos a hacer son unas líneas verticales entonces lo primero que vamos a hacer va a ser marcar donde las queremos con un rotulador permanente y empezando desde el centro de esta parte del círculo no está perfecto lo sabemos tú lo sabes yo lo sé lo sabemos pero ahora cuando vayamos recortando esto y luego lo vamos a lijar y así creo que ya sí quedará fetén porque ahora mismo es una cúpula un tanto imperfecta pero empiezo entonces desde aquí voy a hacer un punto como aquí arriba así lo veis no lo veis no sí vale y luego voy a ir bajando y voy a ir haciendo líneas que más o menos estén iguales separadas yo creo diría que es mejor empezar haciendo una por el medio por ambos lados luego cortar por aquí y viendo cuántos cortes nos caben entre medias porque si no corremos el riesgo de que una se quede mucho más pegada a la otra al finalizar todo el círculo si empiezo a hacer así una otra 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 pues cuando llegue al final igual no es la misma distancia vale veis esta línea no tienen que ser súper perfectas porque los cactus son una planta no son perfectos tampoco pero bueno vamos a intentar hacerlo lo más así posible aunque me es más fácil distribuir el círculo si hago primero líneas completas también es más fácil dibujar líneas o sea dibujar ahora una línea recta y al lado de ésta entonces por eso voy a hacer arriba en la cúpula primero como un asterisco vale a ver cuántas me caben y cuántas tal he hecho como una cruz y luego en cada uno de estos cuadraditos he hecho otras dos líneas más vale pues una vez hecho esto lo que vamos a hacer es con el cáter hacer como una especie de v desde estas estas líneas entonces voy a intentar meter la v hacia adentro vale entonces la cosa es cortar así en diagonal hacia lo que sería este centro entre las dos líneas entonces voy a seguir las líneas pero en lugar de poner el cáter recto así para que haga una línea recta sobre mi línea de rotulador pues lo pongo un poco en diagonal para que vaya hacia adentro y ahora desde esta línea de aquí voy a dejar el margen que pintado y voy a hacer lo mismo para crear otra v entre esta nueva línea y ésta pues ya está aquí está todo rayadito ahora vamos a ir al siguiente paso que es enyesarlo entonces vamos a utilizar el yeso y tendremos que mezclarlo con agua en un bol bol entonces aquí pone ver tener un recipiente una parte de agua por cada dos de producto bien correcto bueno pues ya es el día siguiente esto ya está seco la verdad que el yeso ha sido un poquito tortura porque lo que es en el bol se seca rapidísimo entonces que hay que echar estando hay que estar echando agua todo el tiempo o hacer pequeñas cantidades y luego volver a hacer otro poco más porque de verdad se seca súper rápido y se acabó lo que se daba pero aquí ha tardado como un siglo así que bueno no sé paradojas de la vida pero bueno ya está seco y entonces ahora lo que voy a hacer es con un poco de papel de lija lijar únicamente los grumos es decir no quiero que quede súper liso pero sí que no tenga ningún grumo así que vamos a ver entonces vamos a pasar a pintar y para pintar quiero utilizar una mezcla de distintos tonos de verde unos más claros y otros más oscuros entonces lo más oscuro lo voy a poner en el vértice de dentro y la parte más clara en la parte más exterior entonces para hacer los verdes voy a utilizar amarillo y azul que los tengo vale y ahora voy a ir corrigiendo el tono entonces yo esto por ejemplo lo veo demasiado azul de momento para empezar a hablar así que le voy a poner un poquito más de amarillo y este verde ya me gusta un poco más pero si os dais cuenta si yo pintara el cactus de este verde se vería muy artificial porque es un color muy vivo muy saturado entonces lo que voy a hacer es poner un poco de rojo porque el rojo es el color complementario en la rueda de color y eso hará que tenga una saturación menor un como menos potencial color que se haya más apagado veis que se vuelve como grisáceo me pasaron tres pueblos puede ser vale y este tono ya me gusta bastante más aunque lo veo demasiado grisáceo ahora así que voy a poner un poquito más de varilla un poquito más un poco más un poco más vamos a poner un poquito más bueno pues una vez que está más o menos seco vamos a pasar al siguiente paso que es pegarle como si fueran los pinchos del cactus entonces para eso tengo aquí este botecito que lo que he hecho es cortar un pincel que ya estaba bastante viejo para sacar esas cerdas del pincel que simulen como los pinchos del cactus entonces lo que vamos a hacer es que con cola blanca vamos a ir pegando pequeños puntitos por toda la parte exterior del cactus y colocándole de esto por todo el cactus espero que andéis bien de paciencia yo ya sabéis que sobrada y para ponerle estos pelitos encima en vez de hacerlo con el dedo voy a utilizar un pincel y los cojo así y a estas alturas seguramente os estaréis preguntando qué fue de aquellos bollitos individuales que hicimos en papel film pues bien básicamente lo que he hecho es seguir el mismo proceso que con el cactus en sí primero les di forma como de lágrima con el cáter después les hice el relieve con el rotulador permanente y el cáter también igual que en el cactus los cubrí con yeso los limé los pinté con los mismos colores y les puse esta especie de pinchitos y cuando ya estaban listos y el cactus también pues simplemente los pegué con una pistola de silicona donde me pareció que quedaban mejor y ya está este sería el final del do it yourself y espero que te haya gustado mucho si ha sido así no olvides darme un like para que yo lo sepa y sobre todo suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos como este nos vemos muy pronto y te mando muchos, muchos, muchos besos ¡Mua! ¡Mua!